Si bien es cierto que los videojuegos son para muchos una herramienta útil para quitarse el estrés, pasar un buen rato y convivir con otras personas afines a este pasatiempo, también es cierto que así como en la lectura y en el cine, en los videojuegos se lanzan mensajes velados sobre la existencia de seres superiores que esclavizan a la sociedad y manejan a los humanos como títeres para sus propios fines, tal es el caso de esta lista de 7 videojuegos que están ligados al tema de la conspiración por parte de las élites que controlan el mundo. Iniciamos con el juego Prototipo, el juego nos narra la historia del personaje principal de nombre Alex Mercer, el cual es sometido a un experimento biológico que le hace desarrollar capacidades sobrehumanas. Este luchará a lo largo del videojuego contra agentes militares y del gobierno para revelarle a la gente la verdad, que un grupo de científicos han desatado el apocalipsis con un virus creado en un laboratorio que se sale de control, infectando a la población, nada alejado de la realidad, con virus cada vez más fuertes y drogas que vuelven zombies a la población. Pasamos ahora al juego Deus Ex Revolución Humana, situado en el año 2027, la biomecánica es la tecnología más rentable y a la alza. Por otro lado, un científico llamado Darrow logra sustituir partes del cuerpo con piezas robóticas, dando como resultado una nueva sociedad, sin embargo los problemas de sobrepoblación, pobreza, pérdidas de oportunidades laborales, de las personas que no pueden pagar dichas prótesis, oposiciones éticas y religiosas, y la creciente demanda de una droga llamada neuropocina, que los implantados necesitan para no rechazar las prótesis y que es controlada por grandes corporaciones. Sumado a esto, grupos de personas exigiendo a la ONU y al Congreso se legislan leyes benéficas para los sectores desprotegidos, y terroristas recurriendo a acciones violentas, hacen el caldo perfecto para lograr este juego que retrata muy bien a la sociedad de hoy en día, y al sistema que controla a todo nuestro alrededor, sin estar tan lejos ya de la realidad. Ahora pasamos al juego Final Fantasy X, juego donde se plantea que el mundo en que viven los personajes es un sueño, una ilusión implantada, donde mantienen a la gente engañada en base a una religión manejada por los muertos. En este mundo existe un monstruo llamado Sin, o pecado en su traducción, y en base a una peregrinación, se invoca a los Aeones, seres de luz, para derrotar a Sin. Sin embargo, esto es cíclico, ya que cada vez que un Sin es derrotado, hay un espacio de paz hasta que otro Sin aparezca. De aquí el nombre de este mundo, Spira. Vemos que al igual que en Matrix, una Matrix termina y otra comienza, una especie de reinicio en un ordenador, ¿Será acaso que cada catástrofe en nuestro planeta, plantea la desaparición de una civilización y el inicio de otra? ¿Será acaso esto premeditado por alguna inteligencia superior? Llegamos así a un juego extravagante y extraño, GTA V, que mantiene las mismas características de sus antecesores, solo que cada entrega es más compleja, ladrones, traficantes, terroristas... Y en esta continuación se habla de fantasmas, extraterrestres, reptilianos, illuminatis, ya sea por imágenes, pinturas o diálogos de los mismos personajes. Pasamos al juego Sine Row 4, que cambia radicalmente de argumento en comparación a sus antecesores, incluyendo extraterrestres, ya que la tierra es invadida por alienígenas que crean una realidad virtual, donde se desarrolla la mayor parte del juego, con la finalidad de romper las voluntades de los Sines, muy parecido a lo que se habla en los medios de conspiración, que estamos viviendo en una realidad simulada, creada por seres ajenos a nuestro planeta. Sin hacer escalas, nos encontramos con el juego Watch Dogs, ambientado en un futuro no muy lejano, en la ciudad de Chicago, donde una red central de ordenadores conocida como CTOS, conecta a todos y a todo, incluyendo datos e información privada de todos sus habitantes, incluso anticipando posibles crímenes. Watch Dogs, explora el impacto de la tecnología en la sociedad moderna. Llegamos así al juego más significativo en estas cuestiones, el juego Devil May Cry, considerado un spin-off, por no guardar ninguna relación con la anterior saga de Devil May Cry, nos presenta al personaje Dante, el cual es un cazador de demonios, que es tildado de terrorista por los medios de comunicación. Dante tiene que luchar contra Mundus, que no es otra cosa que un demonio que controla la economía, los medios de comunicación, mafias, drogas y todas las empresas existentes, así como la religión y la información que fluye entre la población. Obviamente, Dante buscará a toda costa destruir a Mundus y liberar a la humanidad quitándole la venda de los ojos. Curiosamente se habla de una bebida, que es la más vendida en todo el mundo, de nombre Virility. Virility no es más que un líquido venenoso salido del trasero de un demonio. Más claro no puede ser, algo nos quisieron decir los programadores de este juego, que a pesar de ser excelente, con buenas gráficas, movilidad, mucha acción y buen ritmo, fue un fracaso total. ¿Podrá deberse a que el fracaso fue a propósito por el tema que trata? ¿Usted qué opina? Obviamente, esto queda a criterio del espectador. Yo me despido, no sin antes agradecerte tu tiempo y te invito a que te suscribas al canal, cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos. No. 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 No.